El programa de la Peña Flamenca de Manilva, diseñado con la colaboración del Área de Cultura, acogerá numerosas actuaciones a lo largo de la nueva temporada. La más cercana será el 16 de noviembre. El 16 de noviembre tendrá lugar la actuación de Canela de San Roque en el Auditorio del Cibima. Previamente los asistentes podrán disfrutar del cuadro flamenco de Cristina Soler, segunda clasificada en baile del concurso de la Federación de Peñas. Incluido en el circuito de Peña en Peña, en el que se encuentra el colectivo de Manilva, este cuadro contará con Álvaro el Martinete a la guitarra, acompañando al cante estará Antonio Gómez, el Turri, además de percusión y palmas. Esta cita forma parte del amplio programa diseñado por la Peña Flamenca de Manilva en colaboración con la Delegación de Cultura, que dirige Alba Jiménez, para la temporada 2019-2020. El 14 de diciembre esta entidad tiene preparada la quinta zambomba flamenca de nuestra localidad, en la Casa de los Torres, y el 27 de febrero tanto los socios como los que no lo sean podrán disfrutar del grupo flamenco Alson del Potaje en el Auditorio del Cibima. El grupo, el Filo de los Patios, actuará el 25 de abril y tendrán de teloneros a la Escuela de Baile de Arte y Cultura de Marbella en el Centro de Interpretación Viñas de Manilva. El 20 de junio tendrá lugar el tradicional guiso flamenco que alcanza su séptima edición y que se realizará en el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva. Por último, la cena de gala se llevará a cabo en el patio de la Casa de los Torres, en la que acompañará una actuación el día 18 de julio. Los socios de la entidad que deseen asistir a estos eventos deberán recoger previamente su entrada mostrando el correspondiente carnet.